A ver, a ver Andalucía, si me vas copiando. Venga, venga, buenas noches. Alicante por aquí, Alicante por aquí. A ver si me puedes reportar el equipo con el que estás saliendo. Hola, hola. La Hopi. La Hopi Itaca. Hola. Serio 827. Vale, vale, afirmativo. Una Hopi Itaca, ¿no? Y de serie, ¿no? Conforme con la potencia que saca la emisora. Entiendo, ¿no? ¿Tienes alguna ayuda por ahí? No, 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 no. Que sí que tengo ayuda. Vale, vale, afirmativo. Nah, pues yo te salgo con 25, ¿eh? Con 25 whiskys y una antena de móvil, ¿eh? Santiago 1200. O sea que una maravilla estar llegando por ahí. Hola, ¿qué radio? ¿Qué radio te doy por ahí? ¿Qué radio? Señal 5, señal 5, radio 5. Perfecto. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, la observación que ahí viene, ¿eh? Sí, sí, se nota que está la propagación variable, pero no es muy fácil, ¿eh? No es muy normal que haya contactos así dentro de la península tan cerca relativamente, ¿no? Vale, vale, pues nada, Andalucía. Muchísimas gracias por el contacto, amigo. Bueno, se despide de ti la estación Crono desde aquí, desde Pedreguer, desde QTH Pedreguer, en la provincia de Alicante, con las buenas noches, ¿eh? 7351 para ti y para todo el QSO. Hola. Gracias.